Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Balosmeco. Buenos días. Ayer la diputada Irene Montero trajo un verso del entrañable Antonio Machado. Antonio Machado representó para gente como yo nuestro propio crecimiento personal. Nos enseñó a comprometernos políticamente también. Así es que le agradezco que salga a utilizar a este verso. Dijo que ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Y a mí me hubiera gustado que hubiera seguido terminando este verso. Porque podría haber entendido algunos de los sentimientos que a los socialistas nos ha guiado todo este tiempo. El verso sigue. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha delarte el corazón. Y efectivamente, esta es la historia de nuestra España. La historia que decía Gil de Viedma, la más triste de todas las historias tristes, es sin duda la de España. Y algunos que vivimos el ambiente de la derrota. Una España de vencidos y vencedores. De dos Españas irreconciliables con cultos e ideologías que nos hacía imposible ser españoles. Había que acabar con eso. Y ese es el surgimiento de ese régimen del 78. Es ese. Es ese. Es ese. Eso que llaman régimen del 78. Yo compartí en esa época, compartí con gente que había peleado muchísimo. Fíjense qué cosas. Yo era un muchacho, un adolescente. Militaba en la juventud comunista. Era ilegal. Y yo veía a los veteranos. Y aprendía de ellos. Me quedaba embobado escuchándoles. La gente mayor era una referencia. Nos gustaba la gente con experiencia. ¿Por qué? Porque acreditaba trayectorias. Porque sabíamos lo que habían hecho. Y vi muchísima generosidad. Muchísima generosidad. Y aprendimos generosidad. Y entendimos que teníamos que construir una España para todos los españoles. Que no tuviera a ningún españolito que le arsele el corazón. Ese fue nuestro empeño. Y ese es el proyecto del Partido Socialista. Y por eso trabajamos en una idea básica. La cohesión social. La cohesión social. Acabar con la división. ¿Y qué es cohesión social? Pues alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación. Sentirse parte de la misma. Que no tuviéramos que optar por una bandera u otra. Que nos cobijara a todos. Y tener un proyecto nacional. Un proyecto de país. Que nos permitiera esa pertenencia. Y esa es la obra del Partido Socialista. Igualar. Cohesionar. Y hacer una patria. Eso sí. Una patria para todos los españoles. Señorías. Nuestro país se encuentra en una situación excepcional. Caracterizada por dos realidades palmarias. El deterioro social. Y el descrédito de las instituciones democráticas. El máximo responsable. De esta doble degradación social institucional. Es el Gobierno del Partido Popular. Que merece, por tanto. La máxima crítica. Una clara reprobación. Y la aplicación de un correctivo político. Por parte de los representantes. De la ciudadanía española. De esta Cámara. El gravísimo deterioro social. Que sufren los españoles. Tiene su origen. En las políticas de recortes. De derechos emprendidos. Por el Gobierno del Partido Popular. Desde el año 2012. Aprovechando la crisis económica y financiera. Aprovechando. Porque hemos dicho. Hemos insistido reiteradamente. Que la crisis no es el fundamento. De los recortes. Del Partido Popular. Ha sido la excusa. El fundamento siempre fue la ideología. Siempre ha estado la ideología presente. La ideología de la desigualdad. Y de la injusticia. El Gobierno del Partido Popular. Ha apostado por un modelo de competitividad. Basado en salarios bajos. Jornadas largas. Y contratos precarios. La distribución de las rentas. Demuestra menos remuneración. A los osalariados. Mientras suben los beneficios empresariales. Aumentan las desigualdades. Y se agrava el empobrecimiento. De los perdedores de la crisis. Fundamentalmente parados de larga duración. Han pasado ya cinco años. Desde la aprobación de la reforma laboral. Y es urgente su derogación. La reforma laboral ha tenido como resultado. Un paro de larga duración. Cronificado. Un paro juvenil disparado. Junto a los mayores niveles de Europa. En explotación y empobrecimiento laboral. Han apostado ustedes por un modelo. De precarización creciente. De salarios indignos. De horas de trabajo impagadas. De flexibilización del despido. Han destruido ustedes la negociación colectiva. Una conquista de los trabajadores de este país. Han debilitado las políticas activas de empleo. Y no alcanza el 50% el número de desempleados que tiene alguna prestación. Y las principales perjudicadas son las mujeres. Que son expulsadas del mercado de trabajo. Su tasa de actividad comenzó a bajar desde 2012. Por primera vez en 40 años. Y no ha dejado de hacerlo. Y tienen tasas de temporalidad y de parcialidad. Nueve puntos por encima de los hombres. Precarización. Salarios bajos. Discriminación laboral de la mujer. Tienen por lo demás un efecto directo. En los ingresos por cotizaciones sociales. De la seguridad social. La gran perdedora. La gran víctima de este gobierno. Que en lugar de trabajar para revertir. El déficit. E incrementar sus ingresos. Mediante mayores transferencias del Estado. Ha preferido gastarse la herencia recibida. La llamada hucha de las pensiones. La única política emprendida al respecto. Por este gobierno. Ha sido la reducción del gasto. En el sistema público de pensiones. Condenando a los pensionistas. A una permanente pérdida de poder adquisitivo. Es decir. Al empobrecimiento. La propia autoridad fiscal. Estima que si no se cambia. El índice de revalorización. De las pensiones públicas. Los pensionistas perderán. Más de un 10% del poder adquisitivo. En los próximos cinco años. Y el gobierno ha reconocido. En la actualización. Del programa de estabilidad. Que ha enviado recientemente. A la comisión europea. Que como consecuencia. De la reforma de 2013. El gasto en pensiones. En las próximas décadas. Será menor que el que tenemos hoy. Solo que con 6 millones de pensionistas más. Así el panorama. La cuantía de la pensión será menor. O al menos. Con mucho menor poder adquisitivo. La política fiscal del gobierno del Partido Popular. Se ejemplifica bien. En la última sentencia del Tribunal Constitucional. Que declara nula. Su amnistía fiscal. Como consecuencia. Y hay que recordarlo. Porque para algo también sirve a veces la oposición. A través de un recurso. Que presentó este grupo parlamentario. Cinco años después. Tenemos la sentencia. Es así como se da la razón también en este país. Con el tiempo. En 2012. Cuando se decretó esta amnistía fiscal. Hay que situarse en el contexto. El gobierno subía los impuestos. Pese a su famoso liberalismo. Subía los impuestos. A los trabajadores. El IRPF y el IVA. El IVA de los chuches incluido. A los grandes defraudadores. Se les perdonaba el pago. Sin embargo. De sus obligaciones tributarias. Una amnistía injusta e inmoral. Diseñada y aplicada. Por el ausente. Ministro de Hacienda. Cristóbal Mundo. Esta amnistía ha sido un traje a medida. Para presuntos delincuentes y defraudadores. Muchos de ellos. Dirigentes del Partido Popular. No hay caso de corrupción en España. En el que alguno de sus implicados. No se haya acogido a esta amnistía. En cualquier país de nuestro entorno. El ministro de Hacienda. Hubiera dimitido ya. Pero aquí sigue en su escaño cuando quiere venir. El Grupo Socialista pondrá la semana que viene en marcha la reprobación del señor Montoro. Para ir haciendo una lista de ministros reprobados. Los recortes sociales han cebado especialmente entre los parados, con menos cobertura y menos prestaciones. Entre los pensionistas, con pérdidas graves de poder adquisitivo. Y entre las personas en situación de dependencia, con una inaplicación dolorosa y vergonzosa de la ley que les garantiza atención y ayuda y que tenemos el orgullo de haber promovido. Ninguna medida para avanzar en una igualdad retributiva entre hombres y mujeres ni en materia de conciliación y corresponsabilidad. Ninguna medida se ha dado en los últimos cinco años para avanzar en el necesario conocimiento y sensibilización contra la violencia de género. Una violencia que mata a las mujeres. Que mata a los hijos y a las hijas de estas mujeres. Y que necesita de la articulación del demandado plan de prevención de violencia de género de carácter permanente. Y es que el Gobierno del Partido Popular ha supuesto un claro retroceso en la igualdad entre mujeres y hombres. Han dejado de desarrollar acciones normativas y políticas públicas que son imprescindibles para avanzar en este campo. Han impedido la tramitación de iniciativas para equiparar los permisos de maternidad y paternidad y hacerlos intransferibles. Han acabado con los planes de igualdad de las empresas al desarticular la negociación colectiva. Han recortado el presupuesto de igualdad. Acabamos de aprobar unos presupuestos generales del Estado sin ningún recuerdo para estas políticas. Han limitado el derecho de las mujeres jóvenes a la interrupción voluntaria del embarazo. Con ustedes ha agrandado la brecha de género. Han sido un Gobierno con un clarísimo impacto de género negativo. El resultado de la brutal política de austeridad del Gobierno es que la pobreza y la desigualdad alcanzan cifras que deberían ser insoportables para un Gobierno responsable y comprometido con la ciudadanía. Según la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se situó en 2016 en el 22,3%. Actualmente, uno de cada tres menores de España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto significa que el 80% de estos niños no tienen más futuro, seguramente, que el de ser pobres. Ese es el futuro que le espera a un tercio de nuestros niños. Ser pobre. No ser licenciado en nada. Pobre. La política educativa ha consolidado la desigualdad y el ataque constante a la escuela pública con una ley regresiva, excluyente, segregadora y confesional, como es la ONCE, que tiene que ser derogada. Se ha dificultado la obtención de becas al tiempo que se han incrementado los precios de la matrícula universitaria, expulsando a muchos jóvenes de la universidad. El balance de la gestión del Gobierno en materia de cultura es también profundamente negativo. Una política cultural caracterizada por la falta de diálogo, un discurso agresivo hacia los artistas y decisiones como la subida del IVA cultural, que ha dejado un escenario de deterioro en la actividad del sector de cultura. Condenan también a los jóvenes a buscar su presente y su futuro fuera de nuestro país. Miles de jóvenes han salido de España en busca de una oportunidad laboral. Esta salida, además del sacrificio personal y familiar, representa una descapitalización del talento que ha afectado especialmente al sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Y que, de no revertirse, perjudicará gravemente a nuestro futuro desarrollo social y económico. Señorías, el descrédito institucional de nuestro país ha alcanzado cotas desconocidas desde la recuperación de la democracia. La justicia ha acreditado que el partido que preside, el a su vez presidente del Gobierno, se presentaba a las elecciones con la ventaja fraudulenta de una financiación adicional e ilegal. Un partido dopado. El primer partido político que, en la historia de nuestra democracia, se sienta en el banquillo, como partícipe a título lucrativo en una trama de corrupción. No hay tesorero o administrador del Partido Popular que no esté investigado, encausado o directamente en la cárcel. Y los españoles ya estamos muy familiarizados con siglas como las de la UCO, en la Guardia Civil, y muy poco con otras como el SEPE o Servicio Público de Empleo. El próximo día 26 de julio... El próximo día 26 de julio se va a producir una imagen inasumible para los españoles. Por primera vez, el presidente del Gobierno de España comparecerá ante la Audiencia Nacional. El presidente va a tener que declarar próximamente en este juicio. Y dice que, como siempre, va a colaborar con los tribunales. Pero no colabora con la justicia, quien pide la nulidad radical de las actuaciones, como hizo el Partido Popular, para lograr la impunidad de los 37 procesados. No colabora con la justicia el que destruye a martillazos ordenadores para destruir pruebas. Porque va a declarar como testigo, sí, pero en un juicio en que los acusados son altos dirigentes de su partido por delitos que pudieron cometer precisamente porque estaban en el partido o vinculados al Partido Popular. Ni uno solo de los que se centrarán en el banquillo podrían haber cometido esos delitos si no hubieran estado en el Partido Popular. Un juicio en el que hay una organización acusada de ser responsable civil por unos hechos que se califican como delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad, malversación, estafa, asociación ilícita y delito fiscal. Y esa organización es el Partido Popular, que el señor Rajoy preside desde hace 13 años. Por eso va a declarar en la audiencia y va a sentarse allí como testigo, pero cuando mire al banquillo de los acusados no dejará de reconocer a todos como viejos compañeros de partido. Recordará reuniones internas, preparativos de campañas electorales. Ellos también le mirarán y lo reconocerán. Por eso quería declarar por videoconferencia, para evitar por todos los medios esos cruces de miradas, que hoy ya sabremos que no podrá evitar. Y ustedes, señores del Partido Popular, no han optado por luchar contra la corrupción, por controlar a los corruptos que aparecen en su partido, sino por controlar a los jueces y fiscales encargados de investigarles y juzgarles. Como hicieron con el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de anticorrupción y con las maniobras dirigidas a obstaculizar la actuación de los fiscales encargados de la investigación del caso Lefa. Como han hecho con otros nombramientos promovidos en el Ministerio Fiscal para favorecer los intereses de los investigados en las causas de corrupción que les afectan y que han provocado que esta Cámara haya reprobado por primera vez en la democracia a un ministro y al fiscal general del Estado. Un ministro de Justicia que, por cierto, sigue sentado en el Banco Azul, pese a haber sido reprobado por esta Cámara. Esto es una muestra inequívoca del escaso aprecio que tiene este Gobierno por la voluntad que manifiestan estas Cortes Generales. En la actual legislatura, la distribución de escaños en esta Cámara ha posibilitado que resulten aprobadas muchas iniciativas de la oposición, muchas especialmente de este Grupo Socialista. Con ellas hemos tratado de marcar al Gobierno un camino en sentido opuesto al que ha venido siguiendo, pero ningún cambio de actitud se ha apreciado en este Gobierno. Ninguna de estas medidas las hemos podido poner en marcha. Ningún gesto, ninguna medida en estos meses. Un claro desprecio a las resoluciones de este Parlamento. Una falta de respeto a la representación de la soberanía popular que somos nosotros. Esto, ustedes deben pensar que aquí nos juntamos 350 personas, cada una con una opinión diferente. Que aquí hablamos, comentamos, opiniones que no vinculan al Gobierno. Y no es así, señorías. Aquí se representa la soberanía popular. Por eso, el grado de vinculación al Gobierno de las resoluciones del Congreso es directamente proporcional a la convicción democrática de quien preside este Gobierno. El Gobierno ha utilizado las instituciones para beneficio partidista. Además de la justicia, ha utilizado a la policía para menoscabar al adversario político y proteger a presuntos delincuentes por corrupción, miembros de su partido. De igual modo que lo han hecho con la amnistía fiscal, para que unos cuantos corruptos vinculados al Partido Popular pudieran blanquear dinero y eludir responsabilidades. Por todo ello, señorías, este Gobierno bien merece una censura. Es claro que merece una censura. Pero nuestra Constitución requiere que la presentación de un candidato alternativo a la Presidencia, paralelamente a la exigencia de responsabilidad pública, lo que se llama moción de censura constructiva. Para ello, es imprescindible presentar a la ciudadanía, a la opinión pública, un programa de Gobierno y un liderazgo verosímiles y viables. Porque, en caso contrario, el efecto de un uso impropio o inadecuado de este instrumento puede ser precisamente que el censurado sea finalmente el propio candidato y que quien es objeto inicial de la censura vea reforzada la estabilidad de su Gobierno. No dudamos del ajuste constitucional de esta iniciativa, ni ponemos en cuestión la legitimidad, ni el por qué, ni el para qué. Esto es un derecho que le asiste al grupo parlamentario proponente. Pero alguna duda tenemos de la intencionalidad, sobre todo cuando uno lee un documento como este, que se llama Análisis de Marcos y Coyuntura, éramos pocos y llegó Sánchez. De la unidad del equipo de argumentario de Podemos, del 26 de mayo. Y que dice que el tema central ahora, en estas próximas tres semanas, no es tanto echar al Partido Popular como realidad, como el saber seguir estando al frente de la ola de indignación y vergüenza contra el Gobierno del Partido Popular que se ha desatado. Entonces, la pregunta es, ¿les preocupa la indignación y la vergüenza de la ciudadanía? ¿Les preocupa el motivo de dicha indignación o vergüenza? ¿O simplemente les preocupa seguir estando al frente de esta ola de indignación? Porque si es lo último, estamos utilizando los sentimientos de la gente para abrirnos camino estratégico de carácter partidista. El documento no tiene desperdicio, imagino que es de ustedes, pero no tiene desperdicio. Es fundamental en este momento no ceder en lo más mínimo a las trampas vinculadas a la posibilidad de pactar una moción con el Partido Socialista previa retirada sin condiciones de la nuestra que nos pueda entender desde espacios como compromiso ya hecho o cierta izquierda mediática próxima al sanchismo que nos pretendan hacer. O sea, que no hay que caer en esa trampa. Cualquier concesión discursiva o política a quienes hablan de que debemos retirar la moción por responsabilidad no solo no tendría un efecto positivo, sino que sería otorgar al PSOE el liderazgo de facto de la oposición y un escenario a medio plazo muy favorable para sus intereses. Si Sánchez cumple con su nuevo relato y trata de acercarse realmente a una alternativa de cambio junto a Unidos Podemos, los medios del régimen y su propia oposición interna no lo van a tolerar. Si no lo hace, seremos nosotros quienes lo castiguemos por ello. Y sus propias bases y votantes reilusionados las que se sentirán traicionadas. Debemos por ello saber aprovechar ese escenario para tensionarlo y no permitir que pueda desarrollar una estrategia capaz de consolidar un escenario a medio plazo favorable a sus intereses que les permita desarrollar una estrategia envolvente contra Unidos Podemos y su confluencia. En fin, yo no lo voy a interpretar, pero permítanme que tenga serias dudas de la oportunidad o de la intencionalidad de esta moción. Yo creo que, y el Grupo Parlamentario Socialista así lo entiende, que esta moción de censura no es buena por tres razones. Una, porque no está bien planteada. Una iniciativa de estas características se trabaja, se construye, se buscan los apoyos antes de, no digo de anunciarla, de presentarla seguro, pero incluso de anunciarla. Uno va, me han criticado muchos por lo de Maduro, ¿no? Yo me refería a las condiciones de maduración que exige una iniciativa de estas características. Pero la verdad es que nosotros no hemos tenido conocimiento de ninguna propuesta de verdad hasta ayer, ¿no? No las hemos tenido, pero bueno, si solamente fuéramos nosotros tampoco pasa nada. He leído el documento, pero que se queje Bildu. Es cierto que una iniciativa de este tipo, pretender ganarla es muy complicado. Y ni siquiera los antecedentes históricos se hizo con este propósito. Se hizo básicamente con el propósito de dejar clara una posición, de protagonizar la vida política y, sobre todo, de generar expectativas en torno a una alternativa de futuro. Pero aquí todo eso, pues como que no se da, ¿no? Porque con 15 apoyos más, ignorando a la principal fuerza de la oposición, pues no parece que vayamos a generar una alternativa. Dicho esto, yo agradezco las palabras del señor candidato. Le agradezco primero el tono, porque no hay color entre ser un insultado y ser tratado como esta vez, no hay color. O sea, yo lo agradezco. No solamente lo agradezco. No solamente lo agradezco, sino que recojo la invitación. Recojo la invitación. Prefiero así que de la otra forma que hemos conocido. Pero aquí no vamos, no se va a conseguir un resultado que se pueda visualizar una alternativa. La moción no va a prosperar, no va a prosperar. Y al final lo único que se va a conseguir es que esta bancada se levante a aplaudir como si hubiera superado un ataque feroz, como si hubiera superado una prueba dificilísima. Y al final lo vamos a consolidar un poquito más. Es que eso es la foto que va a quedar. Vamos a fortalecer aquel que queríamos censurar. Por lo tanto, no me parece la vía más adecuada. Y desde luego no nos traslade la presión sobre nuestro voto sabiendo que en esta ocasión es irrelevante. Si ni aunque le votáramos que sí, esto va para adelante. ¿Verdad que no? Pues entonces dejen de alimentar la expectativa de que aquí nos estamos juzgando el que el señor Rajoy salga. Porque no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Mire, había una oportunidad estupenda hace un año. A mí me sabe mal recordarla. Pero es que si hubiéramos aprovechado esa oportunidad, toda esta parte de discurso que he hecho yo, me la hubiera ahorrado. Y esta sesión de dos días no la hubiéramos ahorrado. Y hoy tendríamos un gobierno progresista de regeneración. Y no lo tenemos. Estamos peor. Sí. Sí. Por una razón. El candidato nos ha dicho que lo importante no es la candidatura. Que lo importante es acabar con el gobierno del señor Rajoy. Pero es que hace un año y pico era lo mismo. No era la candidatura. No pongan la excusa. No la pongan. Si ahora da igual, antes también. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted cree que la candidatura que nos ofrece... Imaginemos que votamos unos cuantos que sí y sale. Imaginémoslo. ¿Puerto imaginar? Ahora. ¿Con qué mayoría parlamentaria gobierna usted? ¿Con qué mayoría va a gobernar el día a día así? ¿No ve que es inviable? Pero entonces no generemos una expectativa falsa. Este es un acto fallido en origen. Y desde luego, libérenos de esa responsabilidad. Yo le agradezco que nos trate bien. Pero quítenos la responsabilidad de que parece ser que ahora el señor Rajoy, porque nos abstengamos, va a ser la culpa de que sigan. Porque no es verdad. Y porque además, lo que queremos demostrarle es que a veces abstenerse, pues tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Hay una cuestión que se me está yendo el tiempo, pero hay una cuestión que sí que me interesa, me interesa y a este grupo le interesa mirar al futuro. Dicho esto del pasado, vamos a dejarlo ahí. Nos interesa el futuro. Y en ese futuro nos importan las reformas que podamos emprender. Las reformas que podamos impulsar desde las mayorías alternativas en este Congreso. Y por eso le recojo el guante. Reformas sobre un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere derechos y libertades. Reformas para revertir los recortes sociales y los recortes en libertades. Pero una reforma ineludible también, y como aquí ha estado presente en todo el debate, es la que afecta a la organización territorial del Estado y, en concreto, el caso de Cataluña. Los socialistas estamos dispuestos a trabajar y a colaborar con los demás para lograr esa reforma territorial pendiente. Es la de hoy una buena ocasión para volver a ofrecernos a la más importante tarea colectiva en estos momentos. Hubo algunas actitudes que no favorecieron la convivencia. El Partido Popular hizo todo lo posible para que fracasara el pacto estatutario. Y después no ha hecho nada en cinco años para favorecer el diálogo entre los gobiernos catalán y español. Pero no es el gobierno el responsable del más descarado y prepotente ataque a la integridad del Estado y a la soberanía nacional. El primer deber de un demócrata es el respeto a la Constitución y a la ley. No hay democracia sin ley. No hay democracia sin ley. La ley no es divisible ni admite un cumplimiento parcial. No puedo coger lo que me gusta y lo que no me gusta. Todo es ley. Ni mucho menos se pueden permitir, por lo tanto, qué normas cumplimos y qué normas violamos. Y, por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con cuantas medidas legales se adopten para seguir cumpliendo con la ley e impedir cuanto contribuya a romper la realidad de nuestro país ni un Estado de derecho. No entendemos España sin Cataluña ni Cataluña sin España. Y lo reafirmaremos cuantas veces haga falta, aunque nos canse. También hemos dicho una y otra vez que la responsabilidad de las decisiones que desde hace tiempo se toman en Cataluña corresponden exclusivamente a sus autores y promotores. Y lo mismo ocurre con las consecuencias que de ellos se deriven. La fractura no triunfará, pero dejará heridas profundas dentro y fuera de Cataluña. Y nuestro deber también es evitarlas, intentando que haya diálogo y no silencio, hacer política y no trincheras. De la ley a la ley. Ese fue el camino que iniciamos hace 40 años, el que nos ha permitido nuestro mejor periodo histórico. No es ningún obstáculo la Constitución. En cuanto marco de convivencia, puede adaptarse a las necesidades mayoritariamente sentidas. Siempre que se haga de acuerdo con las normas establecidas, sin buscar otros atajos que no contemplan el respeto a esta ley. Y, por supuesto, con la mayoría suficiente. Nosotros hemos propuesto una reforma constitucional federal que reconozca la realidad nacional catalana. Es una propuesta que lleva asociada, además, una voluntad clara de que los catalanes y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles voten. Sí, pero queremos que voten de verdad, con todas las de la ley y en el marco de la ley. Hay una cuestión, si me permite, una pregunta, señor Iglesias. Porque ayer defendió el derecho a decidir de Cataluña y del País Vasco, hoy también. Yo le pregunto, si todas las comunidades autónomas deciden ejercer ese derecho a decidir, que hoy los ofrece, para determinar el tipo de relación jurídica especial a mantener con el Estado, me quiere decir ante quién lo ejercen, dónde estará ese Estado, en qué consiste, o dicho de otro modo, España para usted es algo superior y diferente a las 17 comunidades autónomas o se reduce a la mera suma artificial de estas comunidades. ¿Tiene España identidad propia, más allá de la suma de 17 comunidades autónomas? ¿El Estado español tiene territorio o es solo un entramado administrativo de gestión de lo que cada una de estas comunidades autodeterminadas decidiera y estableciera libremente? Y si esto no es así, ¿me puede decir cuáles son las entidades territoriales a las que niega a priori y la condición de nación, las que no pueden autodeterminarse, las que se quedarían reducidas a constituir una España que ya no sabríamos qué es? Señorías, miremos hacia adelante. Al Grupo Parlamentario Socialista lo que le importa es construir una mayoría alternativa para ganar elecciones y hacer la revolución allá donde resulta más eficaz, en el Boletín Oficial del Estado, para ofrecer a los españoles de nuevo la esperanza de un futuro mejor. ¿Cómo? Pues con una izquierda valiente, pero de gobierno. De gobierno, pero valiente. Las dos cosas. Ese es nuestro empeño y ese será nuestro trabajo. Solo para terminar, con permiso de la presidencia, que se me acaba el tiempo y soy consciente, solo quiero dejar cuatro mensajes muy breves. El primero para los proponentes de la moción. Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar a este Gobierno. Creo haberlo dejado claro. Somos los primeros también dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara. Le recojo el guante para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero con todo respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos. El segundo mensaje es para el Gobierno del Partido Popular. Hoy saldrán de esta. Tiene que terminar. Pero les aconsejamos que no lo celebren demasiado. Los diputados del Partido Popular acabarán aplaudiendo hoy, satisfechos con el presidente del Gobierno. Pero han de saber que los españoles, incluidos muchos de los que les votaron, ya no les aplauden. Muchos españoles ya están cansados, hartos, por los recortes, por las corruptelas, por las injusticias y por las indecencias. Hoy van a salvar esta censura, pero más pronto que tarde no salvarán la que le planteen los españoles. El tercer mensaje es para Ciudadanos. Pueden seguir manteniendo sus deseos de ser los herederos del Partido Popular, de representar a la nueva derecha española, una derecha más moderna, más estética. Pueden compartir el modelo económico y social del Partido Popular. Pero resulta innecesario e incomprensible que, cuando han tenido la oportunidad de mostrarse intolerables frente a la corrupción, no hayan contribuido a los gobiernos en la región de Murcia ni en la Comunidad de Madrid. Por último, el mensaje definitivo...